¿Cuál es un mal resultado? Que todos los televidentes, la fanática de Rojas, saben que la estaba perjudicando el equipo, así que ya tocaba a la senominada. A ver, vamos a escuchar a Bariña, que realmente está indignada. Escuche, por favor. Bueno, buenas noches. Estaba ayer un poco molesta, por eso las declaraciones, pero sí, como lo dije, el papel de capitán a Génesis le estaba quedando un poco grande. ¿Cuándo se ha visto en una competencia que festeje antes de dar el punto? Eso. Mi molestia fue ayer porque, teniendo ventaja, él podía tranquilamente terminar la prueba, esperarlo en la campana y recién festejar. O sea, se nos dio una oportunidad de ganar la noche porque habíamos perdido por errores anteriores pruebas y él no lo supo aprovechar. Y creo que eso no va a ser un capitán. Debería, como el ejemplo, como siempre le decimos, hay que competir siempre hasta el final. Él no lo hizo, o sea, él se reía y todo y perdió. Eso es mi molestia. Ahora que diga que el resultado está Galeandra nominada, es verdad, está nominada por el equipo contrario, no por nuestro equipo. Pero lo más bonito hubiera sido que ganemos y que luego vayan en nominación y ahí se vea que defienda cada uno de su camiseta. No de esa forma. Yo le pregunto algo, porque si bien Génesis fue el héroe la anterior semana, mandó a dos amarillos a la banca, su estrategia, a pesar de la molestia de todo el equipo, salió perfecta. Él retornó nuevamente a su color, siendo el capital. ¿No cree que está siendo muy, muy drástica con él en esta situación? No, o sea, yo sé, es que él, sabemos que él tiene un nivel alto en competencia, eso no lo dudo. Pero también tiene que entender que hay personas que están en el equipo que no están en un nivel muy bueno. ¿Cuándo es nominación de mujer en escuela y no compite? O sea, se vio ayer claramente que sí, hasta Galeandra lo dijo, que en su momento él se estaba jugando y que hubiera perdido el intento o a propósito para que Galeandra vaya nominada. Pero lo más bonito hubiera sido que ganemos y que si los amarillos ganaban una noche así, pero ella la nomina y ella defienda su camiseta, pero no de esa forma. O sea, fue nominada Galeandra por un juego de él, no por competir hasta el final. O sea, eso es lo más frustrante para mí y no sé para mi equipo, pero yo sí. Ahí escuchábamos la molestia de su compañera. Génesis, ¿será que por un momento usted ayer se olvidó de que era el capitán de los rojos y priorizó su rivalidad como competidor con Marmolejo? Primeramente, Bariña, creo que se equivocó en la palabra de sí que quedó muy grande el puesto de capitán para mí. Creo que no es así. Yo solo miraba el bunke rojo y el bunke amarillo, hay dos amarillos en banca. Asumo mi culo por lo que hice ayer, me confié. Como dijo Annabelle, creo que fue más por la competencia que tengo con Marmolejo. Me olvidé por un momento que soy capitán de mi equipo, soy líder de mi equipo, tengo que dar el ejemplo. Y me olvidé. Pero eso no va a pasar. Yo soy un ser humano como cualquier otro, puedo cometer errores. Eso es tele, televisión y yo estaba intentando entretener. Fíjense, fíjense, estaba intentando entretener, estaba dando un show, pero usted es capitán, tiene que dar el ejemplo, tiene que ser un líder. ¿Qué le puede prometer a todo el equipo rojo y especialmente al fanático del equipo rojo? Yo prometo que eso sirvió de lección para mí, lo aprendí con ese error. Y no va a pasar, voy a ponerme lo que siempre hago, la competencia, poner todo de mí y dar la victoria al equipo rojo como ya estoy haciendo. Así que pido desculpas a la fanática del rojo una vez más. Mi equipo rojo pido desculpas también. Si ustedes ven que yo no estoy apto para ser capitán, está en la mano de ustedes, pero como ustedes saben, todo puede ser equivocada y yo no soy diferente de ningún otro. Perfecto, muchísimas gracias. Miren los brazos cruzados en el búnker rojo, cómo expresa el cuerpo, la molestia, la inconformidad, cómo han cambiado las cosas. Lo decíamos, fue el héroe y en estos momentos se convirtió en el villano para su equipo. Ay, 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 todo puede pasar aquí en calle 7.